Hay que reinventarse bastante, continuamente, no es solamente el hecho de una motivación puntual. La pandemia nos enseñó muchísimas cosas, creo que la pandemia no es una gran profesora, ya es un catedrático, ya viste, de nivel 5, es demasiado lo que... la cantidad de cosas que nos está enseñando hasta el momento, estos tiempos tan difíciles. No quiero ser iluso, plantearlo esto de forma, con buen humor o cosa, pero hay que buscarle siempre lo positivo, y lo positivo, hago relación a lo que hablabas, es reinventarse, es buscar cosas nuevas para seguir en este ruedo, para seguir en el camino artístico. Además, para los artistas fue un año, sin duda siempre es complejo, porque cada uno tiene que salir a pelearla, pero este fue muy complejo porque justamente espectáculo, los shows, todo eso fue lo que cortó y nunca tuvo un comienzo de vuelta, o sea, no hubo un recomienzo. Y aparte, y entendemos por la situación, pero claro, uno se pone tristongo, tristongo porque, yo qué sé, teníamos el Gran Rex en el abril del año pasado, por citarles algo, bueno, se posterga, perfecto, para octubre, pum, se posterga, para diciembre, pum, ahora para abril de este año, entonces todas esas cosas, ¿por qué les comento? Es porque anímicamente también te repercuten, te pegan. Obvio que uno tiene que ser consciente, obvio que uno tiene que ser responsable, y obvio que uno tiene que agarrar uno de esos remos en este barco que estamos todos juntos, el de cuidarnos y de cuidar la salud de todos, somos conscientes, entonces no vamos a apretar, no vamos a presionar, no son tiempos para decir, yo quiero hacer el show ya, no, que las cosas se den de la forma más responsable posible, por eso estamos cautos y esperando. Un mensaje desde lo anímico, por ejemplo, cómo lo hizo Lucas, para justamente todo eso que estaba planificado lo llevamos a cualquiera, a cualquier persona que podía tener planificado, y planifica todos los años de su vida, o lo que quiera hacer, y hubo que ir cambiándolo. ¿Cómo lo superaste esa parte anímica? Hay una cosa que es un hecho, Dios aprieta pero no ahorca, y obvio que hay que tratar de buscar ese medio vaso lleno, hay que tratar de buscar lo positivo dentro de lo negativo, y lo hay. Y hay una cosa que nos está enseñando, ya que estamos hablando de la cátedra de enseñanza que nos está dejando la pandemia, siempre va a haber en el corazón motivación. A veces uno anda buscando en cosas externas, y hoy creo que la vecina y el vecino se han dado cuenta que a veces tanto queríamos quizás el aire acondicionado de última generación, o el auto que tiene esta cubierta, o la ropa esta de marca preciosa, preciosa, y ahora capaz que no tenemos ni eso, ni otro, ni otro, y estamos con salud, y estamos festejando. El que está con salud hoy en día tiene el tesoro mayor. Entonces me parece que es agarrar ese tipo de valoración, que la teníamos todos, pero quizás medio dormidita, por el trajín del día a día, de preocuparnos por lo material, y porque tengo que comprar esto, y me hace falta lo otro. Y ahora que paró todo, nos dimos cuenta que es lo más importante, la salud. Tan importante es que hasta al mundo entero lo paralizó. Por eso realmente son tiempos de revalorar cosas muy especiales que estoy seguro que tenemos en el corazón, y también esas ganas y esa voluntad, buscarla ahí, en el corazón. ¡Gracias!